Música 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 Muchísimas gracias a SmithBot por habernos conmigo hoy en esta noche, de verdad es una noche completamente rebelde sin etiquetas y única Música Inimaginable cuando nos dijeron a nosotros que querían hacer el ForoSol de hecho nosotros como que dijimos ¿Por qué no mejor empezamos por el Auditorio Nacional? este... ¿No? Me acuerdo que Dulce decía pero el ForoSol cuando nos mandaba así, de hecho Dulce nos mandaba capturas del ForoSol así en Google y decía, ¿les cae aquí? y así mandaba fotos del ForoSol con un chavo de personas y era así, ahí es el ForoSol y era de, no les cae, pero es que pues ya pasó mucho tiempo pero Christopher, claro que sí claro que sí Christopher tenía más confianza pero ahí también como que decía no lo sé y así listos Gracias por ver el video.